A mí todo esto me parece muy bien, ¿vale? O sea, yo entiendo el propósito de todo esto, ¿vale? Queremos ver la historia de un familiar de Kazuha atado por un engaño, lo que sea, ¿vale? Ok, un engaño literal, no un engaño de una visión Faturi, ¿no? El problema de todo esto es que es una puta espada, ¿vale? O sea, mientras que entiendo el que esto pueda sonar, ¿vale? Puede estar intentando ser como muy profundo y tal, como que hay una similitud en cuanto a algunas personas y tal. Yo lo que estoy viendo es una espada tonta, ¿vale? Eso es lo que yo veo. Eso es lo que a mí me están enseñando. Y no puedo empatizar con que Kazuha esté hablando de pobrecita la espada. Ay, pobrecita la espada, que es que ha tenido que ir de Snesnaya a no sé dónde. Es una espada, ¿vale? No voy a tomarla como un personaje, para empezar, porque no lo conozco. Y teniendo en cuenta que esto es la misión legendaria de Kazuha, ¿es de quien menos hemos oído hablar? O sea, tengo más lore de la espada esta de mierda, que me importa, pues, o un cagarro, que de Kazuha. Esto debería ser una misión de evento, no la de la versión anterior, que convirtieron la misión principal en una de evento. ¿Cuál es el propósito de todo esto? O sea, de verdad que no entiendo por qué necesito saber la historia de una espada random de un familiar de Kazuha que ha venido a Inazuma a... A yo que sé, a servir a un maestro que le guste. ¿Por qué me tiene que importar? ¿Por qué tengo que estar intentando empatizar con una puta espada? O sea, hemos llegado a ese punto ya en el que los personajes no se aguantan el tipo. Vamos a coger el cofre este. Porque es que me está cabreando, lo llevo pensando un rato y es que no veo por dónde cogerlo. O sea, no entiendo... Tengo a personajes principales, de los que no sé una puta mierda. Una puta mierda. Y me están enseñando... Y me están enseñando el lore de una espada parlante. Bueno, que ni siquiera es parlante. Que es que está usando al samurai este de mierda para hablar. Hay personas... Tengo personajes en... Tengo personajes aquí de los que no sé nada. Nada. O sea, ya sé cómo son, no sé quiénes son y tal. Vale, está ahí guay. Pero no sé nada de ellos. No sé su background ni nada. Me han contado el background de Kazuha o de su familia en un puto evento hace dos versiones. Y ahora me están contando en una misión de dos horas, que es técnicamente la de Kazuha, la historia de una puta espada. ¿Entendéis por qué me puede cabrear eso? Es que... Es que lo veo muy ridículo. Que entiendo... Se me hace gracia y tal, ¿vale? Porque al fin y al cabo el juego y tal... Estamos viendo a una espada sufrir un... Un... Un desengaño increíble, ¿vale? Entiendo que es desgarrador ver a un personaje sufrir tales... Tales males cuando lo ha hecho de forma completamente involuntaria. Porque es su destino desde que nació, no sé qué. Vale, sí. ¡Es una puta espada! ¿Qué te digo? ¿Cómo arreglas esto? Es que el propósito principal de toda la misión está mal. O sea, da igual por dónde intentes llevarlo. El propósito de la misión está mal pensado. O sea, es que... En el momento en el que dice... Vamos a hacer una misión sobre Kazuha. Y te centras en una espada random de... De Snesnaya. Pero hermano, ¿yo qué quieres que te diga? Porque... Vamos a ver qué nos dice. Oh, pobrecito. Pero vosotros lo estáis escuchando. Es que esto... Estas son palabras de personaje principal. Es que la puta espada es el personaje principal de esta misión. Ay, Dios. Yo no puedo, eh. Hostia puta. Es que... Que llevo un rato dando la vuelta. Y es que... Una tras otra. Es la puta espada el personaje principal. En fin.